¿Qué es el pronombre personal? A mi ser para dirigirme a él, que es una personalidad, es una persona, como dijo al principio del programa, al verlo a él y ver su trabajo, se reviven a los antepasados, se revive a Cuauhtemoxin, se revive a Nezahualcóyotl, pensamos indefectiblemente en ellos al ver sus acciones. Y pues nos complace mucho que haya aceptado esta co-conducción, hemos dicho ahí que no lo podríamos hacer mejor. Y acerca de esto de la muerte, hay una muerte que se lleva en vida, muchas veces vemos personas que no tiene sentido su vida, no tienen un objetivo. Y lo circunscribimos al idioma, hay una palabra con la que se evangeliza mucho en el occidente con la formación judio-cristiana que es el amor. Dicen amo, yo te amo, y nosotros teníamos una palabra que era la negación, una negación completa que suena mucho al amo, al amo en esa forma verbal que es ajmo, amo, que quiere decir no. ¿Qué nos puede decir esto de los muertos en vida, de esta contracción o esta? Pues es la negación, es la negación total de nosotros mismos. Obviamente cuando llegaron los bárbaros europeos, y digo bárbaros porque no tuvieron ni la más mínima atención de tratar de entender al principio a las gentes que se encontraron. Y luego de imponer la intolerancia de lo que creían nuestros abuelos, exterminar en una guerra que llamaron justa. Y por otro lado de imponer sus derroteros de lengua, religión, tradición, forma de ser. Y por supuesto que no vieron que la idiosincrasia y la cosmopercepción de este pueblo anahuaca dista mucho del occidente. Es como el agua y el aceite, mientras uno es eminentemente racional, materialista, eminentemente realista. Nuestros abuelos eran altamente espirituales, altamente subjetivos, altamente surrealistas, ¿verdad? Y entonces no conjugaban en lo más mínimo. Y para muestra ahí está, esta observación. El amo, ajmo, de nosotros, aún no, no, a yegmo, todavía no, ¿verdad? Se contrapone con el español, por ejemplo, mexicano, 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 católico, ¿verdad? Entonces ahí está la negación y lo llevamos cargando por el resto de nuestra vida hasta que después de una conciencia se haga un ajuste, ¿verdad? Entonces, la negación va en todas las cosas, se contrapone la lengua y la filosofía y, por supuesto, el pensamiento. Uno habla la lengua y uno piensa en la lengua en que habla. Sí, sí, sí. Y de tal modo que, por ejemplo, cuando nuestros abuelos decían, te voy a hablar con el corazón en la mano, ¿verdad? Para Occidental, decía, este me va a sacar el corazón. Y eso es imposible, ¿verdad? Totalmente. Entonces, son de esas aberraciones que nos confundieron hasta en la identidad, en la razón de ser. Es por eso que se menciona que hoy en día no sabemos ni quiénes somos, ni de dónde venimos, ni a dónde vamos, y mucho menos que queremos. ¿Por qué? Porque se perdió el perfil del conocimiento de sí mismo. En nuestras culturas antiguas, uno de los preceptos básicos, fundamentales y elementales, era de que el pequeño, desde su temprana edad, aprendiera a conocerse a sí mismo. Por eso había una institución que era el Huicacali, la Casa de los Cantos y de la Danza, donde él empezaba a conocer su cuerpo, a conocer sus capacidades, a interrelacionar con otros niños para integrarse dentro de la sociedad de una forma sana. Hoy en día, si hablamos del Huicacali, decimos, ah, ese es el jardín de niños, es algo normal. Sí, pero estamos hablando en el siglo XIV y XIII, donde Europa estaba en el medioevo y donde, por pensar diferente, se quemaba la gente. Y por leer, estaba el Index y el Nijil Lobster y el Imprimatur, que eran las orcas caudinas del santo oficio, que quemaban los libros, que hablaban de ciencia, que hablaban de desarrollo, que hablaban de desarrollo intelectual, que hablaban de cuestionamiento de los quehaceres de la vida. Entonces, eran perseguidos. En cambio aquí, el niño se le enseñaba primero a conocerse, a postular, a programar, a crear, a de alguna forma modelar su carácter, darle los fundamentos para crear un criterio, ¿verdad? Y desarrollar sus actitudes, sus capacidades. Y por supuesto, por supuesto, controlar sus deficiencias, controlar sus errores, pero primero reconocerlos, ¿verdad? Reconocer sus errores y de esta manera superar y vencerse a sí mismo. Entonces, esto era parte del desarrollo intelectual y cultural de esa sociedad. Hoy en día, desgraciadamente, ya no se hace eso. El individuo anda perdido, anda trastocado. Bueno, desgraciadamente tenemos que hablar. Mire cómo anda la educación en nuestro México, donde se trata de imponer derroteros educativos del constructivismo, que en el siglo pasado, en Estados Unidos, fracasó y lo quieren instaurar en México. O sea, ve usted cómo estamos tan perdidos. Hablar del individuo que no se conoce a sí mismo, pues, ¿qué desarrolla, qué logra o qué conlleva a que el individuo esté perdido? No sepa qué quiere, no sepa dónde va. Ve a los jóvenes, están perdidos. Un joven de 18 años es un niño, es un irresponsable. No tiene encaminado sus aptitudes, su carácter. Le gusta el desmán, el desorden, la irresponsabilidad. Si pensemos que Cuauhtémoczin, a los 19 años, fue elegido ungido tlachtuani, es decir, gobernante a los 19 años. Hoy en día, a los 18 años y 19 años, un joven es un mozalbete irresponsable. Hemos escuchado de adolescentes y aún de niños que les llegan a decir a su papá ante una llamada de atención, de una llamada de atención de algo que aprendieron en ese seno familiar, ¿verdad? Pero han dicho, ¿qué quieres que de grande sea como tú? Es el reflejo. Y no tienen que contestarle. Es el reflejo, exactamente. Y muchas de las respuestas es, es que yo te doy como me educaron mis padres, ¿verdad? Y eso va también en la religión. Yo lo he visto. La gente piensa, ahora que estamos en la Micailwit, porque el culto católico decía que eso era paganismo. Era paganismo porque cuando vinieron e hicieron el sincretismo religioso, la sustitución de los valores y de los símbolos, por ejemplo, a Tonantzin, Tlali, la madre tierra, para ellos no existe, es sólo la tierra, ¿verdad? Y entonces, para sustituir a Tonantzin impusieron la Virgen María, ¿verdad? A San Isidro, a Tlaloc, digan, bueno, ¿qué se parece? ¿Qué se parece? La sustitución porque decían Tonantzin, Tlali, la madre, la madre tierra. Entonces, la madre, ah, pues la Virgen María. Tlaloc, que es el licor de la tierra, no es Dios, no hay la edad, no hay ningún término Dios. Licor, Tlali, tierra, okli, licor, licor de la tierra, es la lluvia. Entonces, vieron en su santoral, pues no hay ningún, ah, San Isidro Labrador, porque el agua va con la labranza. Entonces, sustituyeron a San Isidro Labrador. Claro, y se siguen festejando así. Pero, tuvieron un reverendo problema. ¿Cuál? Con la Micaelwin. La muerte. Ah, caramba, pues no tenemos una muerte, un dios, o una diosa, o un santo, o un apóstol, muerte. Y entonces, ¿qué hicieron? Dijeron, bueno, pues la muerte arrasa con todos. Entonces, vamos a poner todos los santos. Y de esa manera, impusieron. ¿Qué quiero decir con esto? Todo esta, nuestra forma de pensar y nuestra filosofía, la tomaron como paganismo, ¿verdad? Impusieron su derrotero. Y de esta manera, la creencia, la tradición y el costumbre de la educación, de los valores, fue trastocado. Porque impusieron sus propios valores. Los diez mandamientos, no matarás, y llegaron a matar. No robarás, y robaron durante trescientos años las riquezas. El verbo saquear. El verbo saquear se inventó aquí. El verbo colonizar lo inventó Colón, en el Caribe. Y así sucesivamente. Entonces, impusieron esos valores con un doble, con una doble frase, ¿no? De mentira. Esto es lo que deben hacer. Pero esto es lo que hacemos. Es como, disculpe, es como la madre que le dice al niño, no mientas, no mientas. Y cuando llega el abonero, vengo por la renta. Y le dice a su mamá, dile que no estoy. Es ese doble código falso, hipócrita, que nos impusieron. Aquí no había cárceles porque no había delincuentes. No había ladrones. Aquí no había moneda porque no había bancos. Y porque no había la forma de cambio que conocemos actualmente. Por consiguiente, no había ricos. De esta manera había una equidad. Entonces, no había por qué mentir. No había por qué robar. No había por qué falsear las cosas. Simple y sencillamente. Entonces, la escala de valores es totalmente distinta. Es totalmente diferente. Y los valores que aquí existían de no mentir, de no robar, se contraponen a los españoles que, en nombre de Dios, yo te mato. No, te mato porque eres un pagano, porque eres un hechicero, un judaizante. Imagínese, judaizante. Y en nombre de Dios te voy a matar. Ah, pero como yo soy un buen samaritano católico, ¿verdad? Primero, te voy a salvar tu alma, ¿verdad? Primero te voy a bautizar y no me ni patria, espíritu santo. Yo te bautizo, ego te bautizo. Y ya te doy tu nombre y entonces ahora sí te mato para que mueras cristiano y te vayas al cielo. Veamos qué cosas tan olorosas. Y es la confusión que tenemos hoy en día todos los mexicanos de hoy. Tenemos esa confusión. Sí, bueno, este programa, como dice el maestro Celocoa del Tiempo, es muy breve en la televisión y pues vamos a tener que finalizar esto. Pero quisiéramos que invitar a las personas a las festividades de Micaílwit, de su calpulli, por favor. Por supuesto, vamos a tener nuestra ceremonia de Micaílwit allá en la Plaza Manuel Tolzá el próximo sábado y domingo de 3 y 4, 2 y 3 de noviembre en la Plaza Manuel Tolzá, donde vamos a hacer la danza todo el día. Vamos a poner ofrendas, vamos a recordar a nuestros antepasados y por supuesto vamos a hacer cantos y elegías. Los esperamos y también, si no pueden asistir, hagan lo propio en casa. Pongan su ofrenda, pongan todas sus ofrendas a sus antepasados, a sus seres queridos. Y recuerde que son nuestras tradiciones. Por favor, no Halloween. De las culturas sintético, plástico, desechables. No te influencies mal. Deja eso. Eso es transculturización. Eso es enajenación. Y enajenación es ser ajenos a nosotros mismos. Y no tenemos por qué cambiar nuestras ondas y profundas tradiciones por una mercadotecnia falaz. Claro. Muy bien, muy bien dicho. Pues recuerden, la muerte es solamente un gran sueño. Y pues aquí estaremos trayéndoles más temas al programa Madre Tierra. Y no se pierdan a Ocelocoatl. O Meteor. Classo Camati. Classo Camati. Pues muchísimas gracias, maestro Temaztioni. Classo.